El IBEX 35 ha cerrado prácticamente en plano, arriba un 0,05% en una jornada muy volátil, pendiente una sesión más del futuro del Brexit. El parque madrileño mañana abrirá sus puertas desde los 9.385 puntos. En los avances han destacado ArcelorMittal, arriba un 1,88%, Repsol con avances del 1,20% y Acerinox al alza un punto porcentual. En el lado de las caídas, los mayores retrocesos han sido para Enceaba con 4,65%, Celnex con caídas del 2,26% y Aena que ha terminado a la baja un 1,64%. Con el telón de fondo de lo que sucede en el Parlamento británico, el resto de las principales bolsas europeas han terminado la sesión con tono mixto. Caídas para París y para Milán y avances para el DAX alemán y al Futsicien londinense que ha terminado al alza un 0,69%. La libra se ha depreciado hasta los 1,28 dólares todo en el día previo a la reunión del Banco Central Europeo. Al otro lado del Atlántico, Wall Street ha abierto con tono mixto con la tensión puesta en la presentación de resultados. En el mercado de divisas, la relación euro-dólar se mantiene en las 1,11 unidades. En las materias primas, el precio del barril de Brent de referencia en Europa cotiza cerca de los 60 dólares y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,25% con la prima de riesgo en los 64 puntos básicos.